Yo no te vi con más canciones Y están nuevamente pa' ti Solo estoy cantando con emociones Que no siento por ti Ya vi nuevas locaciones Nuevas historias que hice solo Otra chica vino a mi vida No se quedó pero cambió todo Ya estoy tranqui No estoy pipi Son lecciones en la vida Que te vuelven el pipi ¿Qué va a estar pa' mí? Si no estoy pa' mí Estoy buscándome en la mía Con todo lo que crecí Agradezco A todos por su lindo tiempo La caricia es buen momento Aprender que tú tomas tiempo Y agradezco Agradezco Que soy solo, soy complemento De año grande, de lo perfecto Mis ojos miran lo que quiero Y yo te quiero Pero vuelta pa' bailar A mí tú no me niegues, dale positividad Los líos que son tuyos con el tiempo es que se van No te quedes lo que sumas porque solo te rendas Deja la carita a un trincel Y deja de revisa su perfil Deja porque como lo dijo a mi tía Celia Oh 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 Y la quiero vivir bailando Agradezco A todo por su lindo tiempo La caricia es bueno momento Aprender que todo toma tiempo Y agradezco Que soy solo, soy complemento Eres grande, llego perfecto Mis ojos miran lo que quiero Y agradezco A todo por su lindo tiempo La caricia es bueno momento Aprender que todo toma tiempo Y agradezco Que soy solo, soy complemento De algo grande, llego perfecto Mis ojos miran lo que quiero, baby 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 Oh Baby 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 Baby